Un solo tallo de apio para las erecciones y un excelente potenciador sexual, toma nota. ¿Funciona el apio para las erecciones? Parece increíble que esta verdura crujiente y deliciosa pueda ayudarte con los problemas de disfunción eréctil, pero sus beneficios van mucho más allá de usarlo como un alimento para la dieta. Contiene fitonutrientes, vitaminas y minerales. A diferencia de muchas otras verduras, el apio retiene la mayoría de sus nutrientes aunque lo cocines al vapor, lo saltes o lo blanquees. Debido a sus propiedades, el consumo de esta verdura puede resultarte útil si sufres de disfunción eréctil. ¿Qué es lo que causa una disfunción eréctil? La disfunción eréctil puede deberse a causas físicas y psicológicas. Entre las causas físicas es posible mencionar la enfermedad cardíaca, la arterosclerosis, la diabetes, la obesidad, el uso del tabaco, el alcoholismo, problemas de sueño y el abuso de sustancias, entre otras. Entre las causas psicológicas se encuentran la depresión, la ansiedad y el estrés. Existen diferentes tratamientos para esta afección, entre los que se incluyen las bombas de vacío, el viagra y otros medicamentos similares pero estos últimos provocan molestos efectos secundarios. A modo de ejemplo, estos pueden provocar dolor de cabeza y enrojecimiento del rostro. Si buscas una alternativa más natural a los medicamentos con receta, puedes probar con algunas hierbas, entre las que se incluye el apio. El apio para las erecciones. Esta hierba puede ayudarte a mejorar la calidad de tus erecciones debido a varios factores, aumenta el óxido nítrico en tu organismo. Probablemente ya sabes la importancia del óxido nítrico en la erección. Este es el responsable de la relajación del músculo liso, lo que permite el ingreso de sangre al pene. Una forma de aumentar el óxido nítrico es a través de los nitratos, y el apio es una verdura que posee una gran cantidad de estas sustancias. El apio aumenta la testosterona. El apio contiene apigenina, un flavonoide que tiene la capacidad de aumentar la testosterona. También es rico en vitamina K, cuya ingestión también favorece la producción de esta hormona. Los estudios han demostrado que aquellos hombres que tienen un nivel de testosterona inferior al normal, ven reducida su libido y esta también tiene un impacto en la capacidad de lograr una erección. El apio es un potente antiinflamatorio. El apio es un potente antiinflamatorio debido a que posee una gran cantidad de citonutrientes como ácidos fenólicos, flavonas como la luteolina, flavonoles como la quecetina y varios más. Un estudio sugiere que la luteolina del apio, puede inhibir la producción de COX-2, una enzima que desencadena la inflamación. La inflamación, afecta el endotelio, el tejido que recubre la parte interna de los vasos sanguíneos y por ende puede ser la causante de una disfunción eréctil. El apio reduce la presión sanguínea. De acuerdo a un estudio publicado en el Natural Medicine Journal, el apio tiene la capacidad de bajar la presión sanguínea en pacientes que poseen una hipertensión leve a moderada. La alta presión sanguínea impide que las arterias que transportan sangre hacia el pene se dilaten normalmente lo que dificulta la relajación del músculo liso del pene. Esto provoca una disfunción eréctil. El hecho de reducir tu presión arterial te ayudará a mejorar tus erecciones. Por todo lo mencionado anteriormente, sería aconsejable que incorporaras esta hierba a tu dieta diaria. Esta tiene un gran sabor, no contiene una gran cantidad de calorías y mejorará tu presión sanguínea y reducirá la inflamación. ¿Qué esperas para aprovechar los beneficios que te brinda el para las erecciones? Apio, vía grave verde contra la impotencia. El apio crudo común resulta en un buen aliado. El ETS punto es conocido de las personas que utilizan plantas en terapias, que el apio es uno de los mejores alimentos para normalizar la tensión arterial porque dilata los vasos sanguíneos de la misma manera como lo hacen los fármacos más efectivos, solo que al contrario que los hipotensores este vegetal no tiene los efectos secundarios de estos, como puede ser la disfunción eréctil, por ejemplo. Por ser un alimento tan común en la cesta de la compra, nadie se para a pensar en que puede ser una excelente solución a los problemas de erección en el varón y de falta de libido en la mujer. Además, es un vegetal que se come muy poco crudo, aunque seguramente después de ver este video subirá el consumo del apio crudo fresco sobre todo en la población masculina, mayor beneficiaria de sus efectos. Apio, viagra verde. Realmente puede ser más eficaz que la viagra, y no es exageración afirmarlo. Según muchos estudios, es la planta más excitante del planeta. Contiene una gran cantidad de vitamina E, potasio, zinc, etc. Todas ellas, sustancias muy necesarias para la libido, sobre todo del varón. Además, el apio contiene arginina que es un aminoácido natural que entre otras cosas actúa sobre la dilatación de los vasos sanguíneos de la misma manera que lo hace la viagra, pero aunque la diferencia es sustancial, pues también funciona en las mujeres y es carente totalmente de peligros. Contiene principios activos que hacen que el clítoris se irrigue y que los genitales femeninos estén más receptivos. Es una feromona barata. El mismo aroma del apio contiene dos esteroides, la androsterona, que es un intermediario en la síntesis de andrógenos y el androstenol, una feromona sexual con aroma similar a la del almizcle. El suave olor de ambos químicos naturales actúa como una feromona masculina, es decir, hace que el hombre atraiga al sexo opuesto. Es además, una excelente fuente de vitamina C, también muy necesaria para subir la libido. Apio, otros efectos beneficiosos. Además de actuar como potenciador sexual natural, tiene un compuesto acetilénico que según estudios, detiene el desarrollo de las células cancerosas. Elimina el ácido úrico del cuerpo. Es un buen producto para las personas con gota. El apio es una excelente fuente de sodio orgánico que ayuda a mantener el equilibrio electrolítico del organismo y ayuda a producir ácido clorhídrico en el estómago, muy importante para las digestiones. Está relacionado con numerosas secreciones glandulares. El apio es una excelente fuente de vitamina C, por lo que actúa reforzando el sistema inmunológico. Es un diurético natural muy útil en caso de trastornos circulatorios con la hipertensión arterial y la congestión linfática. La medicina china lleva milenios usando el apio en sus terapias como remedio para reducir la hipertensión de manera segura. No hace mucho tiempo que los científicos han descubierto por qué funciona tan bien. El apio es una planta que contiene un aceite único que relaja los músculos reguladores de la tensión arterial, que mejora el flujo y reduce la presión. Es suficiente tomar unas pocas ramas cada dos días, un poco de zumo de apio mezclado con zanahoria puede ser también muy efectivo. Si te ha gustado esta información compártelo con tus amigos y familia, podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal, te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario, también revisa los vídeos que tenemos recomendados para ti.